Nada por acá, nada por acá. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Ya quedé un poco aburrido. Hago zapping y ya no sé qué más ver en la TV. Mejor la voy a apagar y voy a salir al pasaje a tocar un poco de guitarra. Recuerde, ya comenzó la campaña de vacuna contra la influenza. Vaya al centro asistencial más cercano y podrá ser atendido. Sea responsable y cuidémonos entre todos. ¡A vacunarse! Amigos y amigas, ya están vacunando contra la influenza. Esto sí que es importante. ¿Ustedes ya se vacunaron? Espero que sí. Yo aún no voy, pero creo que debo hacerlo. ¿Qué opinan? ¿Me acompañan para informarnos y organizar todo? ¡Genial! Soy Erem y esto es Aprendo TV. Ya, estoy listo para ir. Pero ahora que lo pienso bien, no sé exactamente dónde tengo que ir. En la televisión dijeron que tenía que ir a un centro asistencial. ¿Ustedes saben dónde es eso? ¿Y también saben dónde queda? ¡Ah! ¡Ah, claro! Tampoco están tan seguros. La verdad es que cuando yo era chico nos vacunaban en el colegio. Entonces no necesitaba ir a ninguna parte. Me acuerdo. Fue un día diferente porque estaba toda la mañana nervioso. ¡Ah! ¿Ustedes también se ponen nerviosos? ¿Les da miedo? Al final nunca me dolió, así que no tuve problemas. Pero, bueno, estoy un poco complicado porque no sé a dónde ir. ¿Les parece si le preguntamos a la profe Augusta? ¡Bien! ¡Genial! Veamos qué nos dice. Y... ¡Listo! Terminé el sistema respiratorio. Es todo. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? Yo aquí, en la consulta. No, no es que sea doctora además de profesora. Lo que pasa es que mi mejor amiga es doctora y hoy la vine a visitar. Supe que Aref está listo para vacunarse. ¡Qué bien! Es que es muy importante vacunarse para evitar contagiarse con algún virus o que nos afecte de forma más suave y así no enfermar grave. ¡Ojalá le vaya bien! ¿Qué? ¿Cómo que no sabía dónde ir? ¿Se les ocurre dónde puede ir? A ver, ¿qué institución es la encargada de garantizar el derecho a la salud? ¿Institución? Bueno, parece que hoy vamos a aprender muchas cosas juntos. ¿Quién ha escuchado antes la palabra institución? Veo algunas manos levantadas. Una institución es un organismo público o privado creado por una función especial. Hay instituciones que se encargan de facilitar que se cumplan los derechos de las personas. Por ejemplo, el derecho a la educación. ¿En qué institución creen que se da ese cumplimiento? Sí, en los colegios. ¿Y el derecho a tener un nombre o una nacionalidad? Puede ser que no todos lo sepan, pero es el registro civil. Una oficina encargada de registrar el nombre y la nacionalidad de cada persona, junto a muchísimos trámites más. ¿Y el derecho a la salud y a tener acceso a servicios de salud? Exacto, en los hospitales. Pero no solo ahí. Hoy existen consultorios, clínicas, centros de salud familiar y también están los vacunatorios. Entonces, ¿dónde creen que tiene que ir Ares para vacunarse? Exacto, Ares podría ir a cualquiera de estos lugares. En cada comuna existen consultorios y centros de salud familiar, cuya sigla es CESFAM, por lo que pueden tener a algunos cerca de su casa o pueden buscar en internet. Espero que hayamos podido ayudar a Ares. Acuérdense de felicitarlo de mi parte y que busque dónde le resulta mejor y más cerca vacunarse. Soy Augusta, su profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¡Nos vemos! Mmm, no entiendo. ¡Niños y niñas, lo hice! Busqué en internet dónde quedaba un consultorio más cercano a mi casa y resulta que hay uno a dos cuadras. Así que, miren, ya estoy listo. Estoy vacunado y fuerte, pero tengo problemita. El doctor me dijo que a veces se pueden tener unos efectos secundarios, como un poco de dolor de cabeza, en el cuerpo o un poquito de fiebre. Y me dio esta receta para comprar un remedio. Pero no lo logré entender, miren. Por allá veo una farmacia. Mejor voy a ir para ver si ellos me pueden ayudar. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Hola, Aref! ¡Hola, amigos y amigas! ¿Qué dijo? Que no entiende la letra. ¡Ay, estos médicos! No te preocupes. A ver... ¡Uh, pero este doctor se pasó! Parece que necesitaré un poco más de trabajo con esto. ¿Vieron esta receta? Está muy difícil de leer, miren. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Cuando escriben en sus cuadernos se ve parecido a esto, no van a entender nada cuando tengan que estudiar. ¡Ah, menos mal! Por acá escucho que algunos tienen cuadernos muy ordenados. Volviendo a la receta, yo creo que juntos podemos descifrarla. ¿Les parece? Así, aprovechamos de dar algunos consejos a todos los que les pase algo parecido. ¡Genial! Cuando uno escribe, busca un objetivo. ¿Cuál creen ustedes que es ese objetivo? Exacto, poder comunicarse con los demás. Y para eso, los otros tienen que poder leer y entender lo que escribimos. Muy bien. Y para solucionar el problema, ¿qué le recomendarían a ustedes al médico? O a cualquier persona a la que no se le entiende lo que escribe. Lo que dicen por acá me parece un buen consejo. Esforzarse en la forma y dirección con que hacemos cada letra. Claro, escribirla una por una. Que se note cada una de ellas. ¿Algún otro consejo? Muy bien. Por acá dicen que es importante separar cada palabra con un espacio. ¡Exacto! Es fundamental separar las palabras para que se comprenda bien el mensaje. De lo contrario, queda todo junto y se dificulta la comprensión, ¿verdad? Por supuesto que sí. No se entendería nada. Cada palabra tiene un inicio y un fin. No se pueden mezclar con otras. De lo contrario, corremos el riesgo de no transmitir el mensaje que queremos. Entonces, hasta ahora hemos aprendido dos grandes consejos. Uno es escribir las letras con claridad. Y el otro es separar bien las palabras. Creo que otra cosa importante... A ver, miren estas imágenes. ¿Qué es más agradable leer? ¡Exacto! Aquellos textos que respetan los márgenes. Entonces, si van a escribir en un cuaderno o en una hoja cualquiera, es muy importante organizar el espacio y respetar los márgenes. Bueno, ya sabemos que haciendo bien las letras, separando bien las palabras, organizando el espacio y escogiendo la letra que sea más fácil para cada uno, de seguro que será más comprensible el mensaje. Pero les daré un último consejo. ¡Práctica! Todo se logra con práctica y mucha práctica. Escriban todo lo que puedan. Escriban historias, poemas, investigaciones, lo que se les ocurra en el día. Lo que sea. Pero escriban. Y escriban con lápiz y papel. No tanto en el computador o en el teléfono. Con estos consejos, espero que no me sigan llegando recetas médicas de este tipo. Ya que cuesta mucho trabajo saber qué dicen. Esta ya la tengo casi descifrada por completo. Soy Claudia, su profesora de lenguaje y comunicación. Que estén muy bien, amigos y amigas. ¡Chao! Ya llevo un buen rato esperando y aún no sé lo que tengo que comprar. ¡Qué buenos consejos nos dio la profe Claudia! Todos debemos escribir correctamente. ¿Qué? ¿Pudo descifrar la letra? ¡Qué bien! Pero, ¿y qué debo comprar? Ya entiendo. La receta dice que debo tomar un paracetamol cada ocho horas por cinco días. ¿Cuántas patillas vienen en la caja? Ah, entiendo. Le quedan solo cajas de cinco pastillas. ¡Qué complicado! A ver, ¿me da un momentito, por favor? Amigos y amigas, tengo un problema. No sé cuántas cajas tengo que comprar. La vendedora me está esperando. ¿Qué hago? ¿Cómo? Que llame a Maca. ¡Excelente idea! A ver. Maca, Maca. ¿Aló? Maca. Perdón que te llame. Es que necesito tu ayuda. Sí, Aref, no te preocupes. Sí, nosotros te podemos ayudar. Eso sí, me tienes que dar un ratito. Sí, sí, no, 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 sí, lo vamos a hacer rápido. Si ya me dijiste que hay una fila muy larga para comprar y que la gente, ya, ya sé, está comenzando a reclamar, no te preocupes. Mira, mira, para que sea más rápido, ¿qué te parece que cortemos? Y yo te vuelvo a llamar cuando ya tenga el resultado, ¿te parece? Sí. Ya, genial. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Aref, en cambio, no está tan bien. Es que está algo nervioso. Sí, me di cuenta. Me dijo que tenía un problema y que estaba comprando remedios y que no sabía cuántas cajas tiene que llevar. ¿Ustedes saben algo de todo esto? Ah, ya entiendo. O sea, se fue a vacunar contra la influenza. Entonces, ahora debe estar comprando algo por si le da efectos secundarios. Toda la razón. Ok, lo bueno es que me alcanzaron unos datos antes de cortar que sin duda nos van a ayudar a que encontremos el resultado. Eso sí, esto lo haremos juntos. ¡Vengan conmigo! Aref me dijo que tenía que tomar una pastilla cada ocho horas por cinco días y que cada caja trae cinco pastillas solamente. Entonces, no sabe cuántas cajas necesita. Veamos. ¿Qué es lo primero que creen ustedes que hay que hacer? ¡Ah! ¡Exacto! Tenemos que calcular cuántas pastillas necesitará Aref para todo el tratamiento que el doctor le recomendó. Entonces, si le dijo que tenía que tomar una pastilla cada ocho horas, ¿cuántas se tiene que tomar al día? A ver, calculemos. Si un día tiene 24 horas y él se tiene que tomar una cada ocho horas, ¿qué operación debemos usar? ¡Muy bien! Tenemos que dividir 24 dividido 8 para saber cuántas pastillas son. ¿Les parece que nos ayudemos con la multiplicación para resolverlo? ¡Muy bien! Entonces, ¿8 por cuánto me da 24? A ver, vamos juntos. 8 por 1, 8. ¿8 por 2? ¡Excelente! 16. ¿Y 8 por 3? ¡24! ¡Genial! Entonces, ¿cuántas pastillas al día se tiene que tomar? Muy bien, son 3 pastillas diarias. Y el doctor le dijo que eso era por 5 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! Muy bien, multiplicar 5 por 3. ¿Se acuerdan cuánto es eso? ¡Excelente! ¡Es 15! Comprobémoslo con una suma íterada en el calendario. Por ejemplo, si hoy es lunes y se toma 3 pastillas, más 3 pastillas el martes, más 3 pastillas el miércoles, más 3 el jueves, más 3 el viernes. O sea, 3, 6, 9, 12 y 15. ¡Está perfecto! Pero, ¿aún nos falta algo? Ahora ya sabemos que el tratamiento completo de Aref son 15 pastillas, ¿cierto? Y también sabemos que en cada cajita vienen 5 pastillas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy bien, tenemos que dividir las 15 pastillas por las 5 que vienen en cada una de las cajitas para así saber cuántas de esas cajas tiene que comprar. ¿Les parece que volvamos a usar la multiplicación para así resolver esta división? ¡Genial! ¿Cuántas veces entra el 5 en el 15? ¡Veamos! 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. ¡Eso es! 15 dividido 5 es 3. Entonces, ¿cuántas cajas tiene que comprar? ¡Exacto! Tiene que comprar 3 cajas para los 5 días que es todo el tratamiento. A ver... Ya sé. Lo voy a llamar alto. Aquí, acá. ¿Aló? ¿Aref? ¿Dónde está? ¡Sí, ya lo tenemos! Tienes que comprar 3 cajas. ¿Qué? ¿No se lo ves? ¿Estamos acá? ¡Sí! Con la ayuda de los niños y niñas. No, no te preocupes. ¡Nos vemos! ¡Chao! Muchas gracias porque juntos pudimos ayudar a Aref y ahora se va a poder tomar todos sus remedios sin problema. Ustedes están cada vez más secos para la matemática. ¡Los felicito! ¡Que estén muy bien! Soy Maca, su profe de matemática. ¡Chao! ¡Nos vemos! Al fin pude comprar. Estoy muy contento porque ya estoy vacunado y fuerte con mis defensas trabajando para proteger mi cuerpo de los virus que andan por ahí. Igual debo decir que sin ustedes y las profesoras no lo hubiese logrado. Si no fuera por Augusta que nos recordó que todos tenemos derecho a la salud y que hay distintas instituciones que se encargan de esto, jamás hubiese descubierto este consultorio tan cercano. Y para qué decir, la ayuda que me dieron junto a Claudia jamás hubiese entendido la letra del doctor. Ahora con sus consejos de hacer bien las letras, separar las palabras, organizar el espacio y practicar mucho, incluso estoy escribiendo mejor. Y por último, si no fuese por ustedes y la vaca, todavía estaría ya contando cuántas cajas necesito. Ustedes resolvieron el problema paso a paso usando la multiplicación y la división. ¡Se pasaron! Gracias por todo. Soy Erev y esto es Aprendo TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!